a este segundo usted está enterado de lo que pasó en la zona colonial sabe también de la vinculación de alofoque al tema en cuestión pero vámonos más allá del titular vámonos con lo que hay detrás porque hay una coincidencia que resulta ser inquietante ese parque colón en donde se armó el estropicio el jolgorio en cuestión está casualmente frente al establecimiento halau que es una especie de restaurante que es una combinación como de cultura del entretenimiento porque se toca música típica merengue incluso está decorado haciendo alusión a todo eso y la gastronomía es totalmente vernácula totalmente propias a la de nosotros ese establecimiento que es un lugar como dije de entretenimiento está frente al parque colón pero el parque duarte quiero decir pero casualmente es propiedad de antonio espallata y las casualidades se siguen extendiendo en la siguiente línea y saura taveras tiene una demanda contra santiago matías demanda que ella no da seña de echar atrás y otros encontronazos que ha tenido santiago matías también se dan con personas del mundo del entretenimiento que tienen algo muy en común con isaura y que es que todos laboran para rcc media que es una empresa que gerencia en su peldaño más más importante antonio espalla te lo digo porque hay emisoras que son de él como sol y hay otras que él las maneja pero que son de empresarios y poderosos dominicanos entonces a mí en particular las coincidencias no me gustan cuando veo que la gente las asume de manera ingenua hay un refrán que dice piensa mal y acertarás y yo a continuación voy a pensar mal me voy a salir del cuadro me voy a arriesgar buscando acertar vamos a ver santiago matías en el vídeo que luego él borró pero que alguien grabó y que está por ahí pero si usted no lo ha visto véalo ahora lo voy a mostrar ese vídeo que es donde él donde él habla del asunto de los 200 mil pesos y deja caer que será en la zona colonial que por cierto los los que quisieron defenderlo decían que él no dijo fecha pero eso es irrelevante porque luego él grabó un live en donde él asumió la donde él asumió lo que dijo en el vídeo anterior y también lo de la zona colonial pero que él decidió dejar eso en el aire debido a que se iban a realizar otras actividades pero vean el vídeo que que literalmente yo no diría responsabiliza pero que literalmente vincula a santiago matías con este show de muy mal gusto sábado 28 habrá volver a un lugar aquí de santo domingo lo vamos en varios pueblos eso y vamos a dejar 200 escondidos en un sitio pues se bajó de una piedra en un zafano no sé dónde y el que lo encuentre suyo ustedes dicen no tiene que ser la zona colonial zona colonial señores va a ser la zona colonial ahí no hay carro no va a ver que va a chocar una gente pero está el problema verdad ok ahí vieron ustedes como en la parte final del vídeo él dice vamos a hacerlo en la zona colonial este fin de semana el 28 sábado 28 pero yo me digo lo siguiente y si lo que se buscaba y era de alguna manera llamar la atención frente al establecimiento de antonio espallat jalao por así decir es un poco arriesgado uno decir que era previsible el escándalo bueno yo no diría escándalo yo no diría como que santiago matías que santiago matías quizás apostó al desorden aunque ojo con algo el hecho de que él no tenga como intención el desorden en el grado que se armó allí no lo desvincula de responsabilidad si se establece si se logra establecer en términos objetivos que el desorden se armó a raíz de la búsqueda incesante de 200 mil pesos que santiago matías dijo vía sus plataformas ya él tendría problemas aunque yo sé plenamente que ningún político en el poder le va a hacer daño a santiago matías porque lo más que querrán hacer es enfriarse con él por el tema que él de la base de usuarios de su plataforma que me parece que ya va por cinco millones no le van a hacer nada ahora estoy diciendo si se logra establecer objetivamente que eso se armó por el lío aquel o la propuesta bueno pues ahí ya legalmente pudiera tener problemas y si usted va a google se va a encontrar con que en otros países influencers han sido responsabilizados y han pagado en términos jurídicos por convocatorias que ellos han hecho que han terminado en desorden entonces a lo que voy eso que pasó ahí esa bendita casualidad de que eso ocurriera precisamente frente al establecimiento jalao yo lo que veo ahí es que santiago matías básicamente lo que quiso fue concentrar gente ahí frente a jalao para echarle una vaina a antonio espallat enviándole el mensaje de quién es que tiene el poder de convocatoria en república dominicana repito yo no diría él hizo eso buscando que se arme el desorden no no diría eso ahora bien si digo conociendo lo echabainero que es santiago matías o se va a celebrar una actividad en el parque colombo pero ahí es que está jalado déjame yo echarle una vaina a antonio espallat para que él sepa quién es que manda en este asunto quién es que tiene el poder 200 mil pesos ah y eso que le hizo de que de que dónde será él él sabía desde el inicio que iba a ser o tenía que ser en la zona colonial y él tenía conocimiento de esas actividades no puedo decir que él apostó al desorden pero conociendo el perfil psicológico de él pensando mal buscando acertarme digo quería echarle una vaina a antonio espallat 200 mil pesos zona colonial pero no todos los planes tienen que salir bien entonces hay que decir que fue sensato de su parte admitir más adelante en el streaming que hizo la responsabilidad así si yo lo dije zona colonial es verdad pero yo dejé eso en el aire porque supe que había una actividad eso ahí yo no tengo por qué creérselo yo me quedo con lo primero él quería echarle una vaina a ese señor simple y el asunto se le fue de las manos tremendo desorden que se armó del cual daremos detalles en otro corte porque no se ha dicho todo aún sobre ese asunto de la zona colonial no se ha dicho todo farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos vamos a ver este vídeo breve unas declaraciones que hizo josé la luz y vuelvo de inmediato con mi reflexión la ua sigue sirviendo la universidad autónoma de santo domingo sigue sirviendo a sus estudiantes moro con espagueti coño si tú le sirve moro con espagueti a tus estudiantes significa que tú no estás estudiando los fundamentos de la nutrición porque eso no sirve para un estudiante que necesita otro tipo de nutrientes y enfrentar los rigores de una cátedra universitaria académica superior y eso es un indicador para mí de que la ua no está jugando su rol ese solo ese solo elemento de que sirva moro con espagueti por ejemplo para ponerte un caso eso no eso es lo que va a poner los estudiantes brutos porque ahí no hay nutrientes entonces para que ustedes tengan una idea entonces la ua es un referente para que salud pública decida qué es lo que se le va a dar a los muchachos en bienestar estudiantil entonces si tú no inviertes en investigación tú vas a seguir ofreciendo moro con espagueti va a poner a la gente bruta y enferma y todo el mundo inflamado y tirándose peo porque no se alimentan bien y no van a tener nivel suficiente nivel de concentración en la clase señores en esta ocasión estoy totalmente de acuerdo con josé la luz el intelecto está conectado de manera directa con el estómago si usted a una persona que será sometida a una actividad pensante le carga de carbohidratos porque el moro es carbohidrato el espagueti es carbohidrato ahí no hay balance de carne y si hay carne si ya usted le dio espagueti y moro o sea arroz con toda seguridad entre ambos van a sobredimensionar o a superar con creces la proporción de proteínas que se necesita que debería ser a la inversa más proteína y menos carbohidratos pero además ese carbohidrato habría que ver porque con toda seguridad que ese arroz lo preparan con aceite error garrafal en términos de salud error también garrafal en términos cognitivos porque esos carbohidratos y esa pasta que tiene que tener un carbohidrato saturado eso para que usted me entienda y colocarlo en un lenguaje llano eso lo que hace es que amema amema el cuerpo y en un estado de sopor a usted le es casi imposible pensar usted necesita a la hora de someterse a una actividad pensante no usted necesita comer ligero necesita comer proteína y necesita carbohidratos complejos que se van desintegrando lentamente en el cuerpo de manera que todo es toda esa actividad endocrina que se da a raíz de un pico de insulina no se dé o se dé en mínima expresión porque como el carbohidrato complejo se libera de manera lenta entonces la insulina que se va a demandar desde su páncreas será menor y su acción endocrina será más estable y en una en un estado de situación endocrina estable pues su cerebro puede pensar más cómodamente puede concentrarse más en el aspecto neurodinámico que hará que su actividad de pensamiento sea más ágil en pocas palabras es verdad lo que dice José Laluz usted necesita tener una buena ingesta nutritiva antes de someterse a labores intelectuales pero además cuando señala que esto es un reflejo palpable de que la UAS no está haciendo su trabajo a nivel de investigación también tiene razón porque no se supone que mal que bien en la UAS se investiga y como es que lo que se investiga en la UAS no se pone en práctica pero peor aún señores no solo investigar en base a ejercicio propio sino investigar en base a documentarse ese tema de la nutrición y lo cognitivo ya tiene miles de estudios conclusivos que lo único que hay que hacer es leer para saber cuál es someramente la dieta a la que debe estar adecuado una persona que está inmiscuida en labores estrictamente académicas que lo único que hacen es demandar la lucidez y tener a su vez la atención activa o sea la UAS no tiene defensa señores o sea no hay forma humana en la cual pretenda excusarse y quedar bien parada con esto es verdad no debería servirse ese tipo de comida en la UAS y lo peor de todo esto es que hacer una especie de dieta cognitiva le llamaré yo así una dieta cognitiva no es algo difícil ni es difícil ni es caro lo único que se necesita señores es tener visión pero en la UAS carecen de eso porque créanme están enfocados en otras cosas menos en lo que se supone que tiene que funcionar y ser útil esa universidad que es básicamente ser un centro académico yo me llamo Julio Altagracia yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio de la UAS yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo a hacer patio me pongo a fregar a limpiar a hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo cinco hermanos yo me ha ganado me ha ganado premios con la cara cuatro del Otodón me fueron 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliar más mi negocio y así jugando con Otodón bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz contenta muy contenta que se salió yo me gané un millón de pesos con el Otodón con el millón de los sábados tu primer carro es posible con Central Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electronic rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra en cada página en cada página que el otro todo lo que